Hola menores de Blasanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy descubriremos todos los secretos que esconde Cloakies en Roblox Nuevos personajes, nuevos detalles, cosas misteriosas que se esconden dentro de este restaurante Si quieres saberlo y si quieres ver donde están todas las cintas de VHS y que contienen Es momento de que te pegues un pedazo de like, te suscribes a este canal, activa la campanita, no te pierdas la campanita, no te pierdas la campanita Y comencemos Ok chicos, ya empezamos con la búsqueda de secretos de Cloakies Dice, el nuevo juego de Roblox creado por GameStoon, increíble amigos Ok, vean todos estos detalles, son lentes como 3D, increíble y se pueden comprar, épico Ok, ah amigos, nos podemos esconder aquí, no sabía, ¿cómo salimos? Ay, nos podemos esconder aquí, épico Ok, vamos a empezar a buscar estos secretos antes de que aparezca nuestro amigo el zorro Ok, perfecto Lo primero que vamos a buscar acá son los VHS secretos que estos nos dan unos videos súper épicos que quiero ver con ustedes Y uno de los primeros está acá amigos, en esta cascada, esta cascada de acá, justo aquí atrás de esta cascada Vamos a poder encontrar VHS, la cinta de VHS secreta, la vamos a agarrar amigos Perfecto, la agarramos, aquí la agarramos Ya la tenemos en nuestras manos Y aquí dice algo, Rofus was just like you Algo como que no le gustas tú Y aquí vemos una imagen súper rara Vemos aquí al pollo Cloquis y todos como adorándolo Están adorando a Cloquis Creo que es porque les da pollo Es por eso Pues ahora vamos a llevar esta cinta para ver qué es lo que tiene y qué es lo que contiene esta cinta La llevamos acá y la colocamos justo aquí amigos La colocamos y vamos a ver Ok Animación amigos Están comiendo Todos están comiendo eso y ahí está el zorro Ok, ve que se están comiendo sus pollos Ok, ¿qué está pasando? Esa rana se parece a mí, come muchísimo Ok Dice quien quería más creo ¿Y les va a dar más? ¡Sí, les va a dar más! ¡Les va a dar más! Pero el zorro se la robó Dice que le encanta Dios mío, está soñando con eso Está yendo al cielo Ay, Dios mío Estaba soñando por robársela y cayó en un lugar secreto ¿Y ya? Ok, esa es la primera cinta secreta Ok chicos, para la siguiente cinta tenemos que llegar a la etapa donde está nuestra amiga la rana Donde tenemos que conseguir los tokens Entonces ahora lo que tenemos que hacer es venirnos rápidamente a donde está el oso polar Vamos a llegar al castillo, a esta parte de acá, justo esta parte de acá es a donde tenemos que ir y tenemos que tener cuidado porque ahora nos aparece la rana y también el zorro Así que tenemos que tener mucho cuidado, ir agarrando tokens amigos Vamos a ir agarrando tokens, estos que están acá amigos Y ahora tenemos que subir acá arriba a la parte del castillo Subimos por estas escaleras y tenemos que llegar hasta allá arriba Y ahí vamos a tener una nueva cinta secreta que ya vamos a ver lo que contiene Subimos por acá amigos, perfecto Y justamente está aquí, véanla, está aquí La agarramos y aquí está Ya tenemos la segunda cinta secreta, épico Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca ir a ver qué es el video que contiene Pues vamos a ir a buscarlo sin que nos vean porque si nos ven pueden pasar cosas peligrosas Nos pueden eliminar, perfecto Y si quieren ver los Junkers Uy, uy, si quieren ver los Junkers Al final del video van a ver todos los Junkers secretos Así que estén muy atentos Ok, nos venimos por acá para que no nos vean, no nos puedan atrapar Nos venimos justamente por acá, perfecto Justamente por acá también podemos salir, creo yo Sí, por acá podemos salir Y tenemos que entrar justamente acá Ahora sí, vamos a ver la segunda cinta secreta La colocamos y vamos a verla Ok, las aventuras de Clukies Uy Ah, es la segunda parte Él cae en la prisión con su balde de pollo Pero se lo quitan, ¿no? Por ladrón Ok, se lo quitan por ladrón y ahora Se los dan a ellos Y ellos se lo comen Pobre chicos Es por eso que está tan molesto Uy, se volvió malo el pollo Lo encerró para siempre ¿Y ahora? Solo queda un pollo, una pieza de pollo Y se empiezan a pelear Se empezaron a pelear Y se la come la rana No Iba a pelear contra la marmota Uy, lo mordió, lo mordió Uy, le mordió la pata Le mordió la pata Uy, queda una sola ¿Y ahora qué? Está volando ¿Para dónde? ¿A dónde se fue? Miren a estos Pero dándose piñas Se fue el infinitimoso ya Tenemos que descubrir Dónde se fue la última pieza de pollo Pero para eso Tenemos que agarrar todas las piezas Y irnos a la tercera parte De este juego En donde vemos Que estamos haciendo una ruleta A ver qué nos ganamos A ver qué nos ganamos Nos ganamos Uy, ¿qué es eso? ¿100 qué? Ok, ahora tenemos que Uy, va a salir el oso, amigos Va a salir el oso Perfecto Justo aquí donde sale El rey oso polar Es donde podemos encontrar La tercera cinta De VHS secreta Entonces ¿Dónde estará? Ay, chicos Pues les voy a mostrar Ay, Dios mío Ya me apareció el oso Ok, ok Tenemos que escondernos rápidamente ¿Dónde podríamos ir? ¿A dónde podríamos ir? Ay, Dios mío Ay, Dios mío No quiero que me congele No quiero que me congele O me va a congelar Me va a congelar Me va a congelar Necesito esconder Me necesito esconder A ver, ¿él puede entrar acá? Creo que esta es zona segura Él no puede entrar acá Pues les voy a mostrar rápidamente Dónde está esta cinta Justo aquí, amigos Veanla Está justo en la piscina de pelotas Está justo ahí Pero me está persiguiendo el oso Y no puedo agarrarla Oh, my God Oh, my God Nos puede atrapar este monstruo Nos puede atrapar Nos puede atrapar Corran, 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 corran A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? Sí, podemos subir Y estamos a salvo Pues ahora lo que tenemos que hacer Es llegar allá, chicos Así que nos atrapa esta cosa Agarramos la cinta La agarramos La agarramos Oh, chicos La agarramos Aquí está Aquí está, amigos Tenemos la cinta Hay que correr Porque nos está persiguiendo el zorro Hay que venirnos por acá Y a dónde tenemos ¡Ay, ahí está el oso! ¡No! Está súper difícil agarrar las cintas Pues entramos aquí A zona segura, chicos Creo que ya no pueden pasar No, no pueden pasar Y vamos a colocar la tercera cinta secreta La colocamos, amigos Y vamos a ver a dónde se fue La última pieza de pollo Las aventuras de Cloquis Vamos a ver Ahí está la última pieza de pollo Y la agarra ¡Oh, y el oso polar! No puede ser ¿No puede comérsela? ¿Por qué? Oh, más poderoso creo que son Creo que es El pollo más poderoso que el oso Están con mucha rabia, amigos Dice, pero es que yo tengo hambre Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, ¿qué pasó? ¿Ya se acabó? Uy, chicos Creo que está hablando de la comida De Cloquis Y no, apareció Cloquis Y le dio un golpe ¡No aruñó! Cloquis es demasiado malo No puede ser Oh, my God ¿Y ahora? ¡No! Le hicieron daño al pobre oso Necesitamos averiguar ¿Qué pasa en la última cinta secreta? Para la última cinta de VHS Tenemos que desbloquear a la marmota Que ella es La que se encarga de romper Esta caja fuerte Y liberar Un montón De Ya ves ¿Qué tenemos que buscar, chicos? Y ahora sí Vamos a buscar esta cinta secreta Esta es una de las cintas secretas Más escondidas Que hay en este juego Así que es muy complicado Conseguirlas Pero yo les voy a decir En dónde exactamente está Oh, my God Oh, my God Tenemos que venirnos acá Tenemos que venirnos acá No nos pueden atrapar No nos pueden atrapar Perfecto Tenemos que venirnos justo por acá Y tenemos que ir exactamente A el área de los trampolines Ok, perfecto Mientras vamos al área de los trampolines Podemos agarrar Algunas de estas llaves Perfecto Podemos agarrar esta Perfectísimo Y ahora Tenemos que venirnos justo para acá Justamente para acá Agarramos esta Esta de acá Nosotros nos venimos justamente acá Donde está el oso Y tenemos que saltar muy alto Y entrar acá, chicos Y automáticamente Aquí está la cinta Vamos a verla Ok, chicos Vemos acá Y vemos la escena final Oh, my God Oh, my God Vean aquí Están todos prisioneros Están siendo todos prisioneros Por la gallina No puedo creerlo Amigos La gallina Los puso a todos prisioneros Ok Oh Dice que tienen que buscar A este A nosotros A Player ¿Y? Uy, es por eso que está Uy, no Y es por eso que está atrapado ¿No? Player Oh, my God Necesitamos descubrir más secretos Ok, tenemos que venir corriendo para acá Porque nos está persiguiendo la marmota Subimos por aquí Perfecto La marmota no nos va a ver La marmota no nos va a ver Pues pasamos por aquí Para ya desbloquear El final Y mostrarles los demás secretos Oh, no Ahí está la marmota Tenemos que llegar a la oficina Antes de que nos atrape Tenemos que llegar a la oficina Antes de que nos atrape Vamos, vamos, vamos Vamos, abrimos la oficina No, tenemos 11 No No Pero tenemos 3 para revivir Uy, nos atraparon los 2 Revivimos, chicos No puede ser Gracias al cielo ¿Qué? Teníamos para revivir Uy ¿Quién está aquí? A ver si me subo acá ¿Qué pasa? Creo que no nos ve Creo que no nos ve este personaje Pues aquí en las lianas Hay un montón de 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 llaves Subimos aquí en las lianas Tenemos ya 14 Y con esta 15 Agarramos ya las 15 Y ahora sí a colocar ¡No! ¿Qué es esto? Hay que subir Hay que subir Hay que subir Ok, sí Sube, sube, sube Sube, sube ¿Ya qué nos atrapa? Yo creo que no Yo creo que no nos atrapa Ok, miren Ahí está Ahí está la marmota Ahí está la marmota Pues yo creo que sí Yo creo que sí Ya tenemos todas las llaves ¿No? La colocamos y sí Completamos el mundo Lo completamos Sí Colocamos las llaves Y la ronda final Próximamente Ahora sí les voy a mostrar Los demás secretos ocultos Ok, chicos Empezamos por acá Empezamos por los secretos Que se esconden Justo acá En el menú En la sala de espera Y el primer secreto Que podemos ver por acá Es Que Player O sea, GameStream Dice que si le das Like A este juego Vas a salvar Al jugador A Player Y que está perdido Pero aquí no es así Aquí si le das like A este video Lo salvamos Y otro de los secretos O bueno, curiosidades Es que en cada auto De acá Por lo menos en este barco Está la rana Aquí tenemos A la gallina Vean, vean, vean A la gallina Pero qué flow Pero qué flow Y si nos venimos Al tren Está el oso Si nos venimos Aquí al tractor Está la marmota Y si nos venimos Aquí a esta cosa De caballo Está exactamente Vean Está exactamente El zorro Perfecto Pues aquí vamos a empezar A ver un montón De secretos Como por ejemplo Aquí tenemos El horario Y vemos a todos Los que trabajaban acá Maya, Gus, Lois Sidney, Charlie José, Melanie Débora, Darnell Y Ede También Vemos aquí A una de las empleadas Que se perdió Que tiene 18 años No puede ser Aquí también tenemos Un meet and greet ¿Qué iba a ser? ¿Qué fecha? No sé qué fecha Dicho No dice fecha, chicos Y aquí Dice el call sheet Ok No sé qué es esto, amigos Pero aquí hay muchos secretos Como este también Aquí tenemos exactamente Todo el mapa De este Este gran restaurante Y vemos algo aquí Que dice como secreto Ya van a ver Para qué será esto, amigos Y también vemos Cloakies Oficine Aquí está la oficina De Cloakies Y el mapa de todo Entonces ahora vamos a empezar A ver los secretos Que esconde esto Los detalles más épicos Como por ejemplo Aquí tenemos Una carta Que escribió El mismísimo fundador De este restaurante También Uno de los secretos Es que si nosotros Venimos acá Donde está la pelota Vamos a poder jugar A la pelota Y lanzarla acá Vean, vean Uy, la fallé, la fallé Ok Si la meto Se suscriben Y le pegan like A este video ¡Épico! ¡Qué legendario! Ok Justo aquí En esta puerta Vamos a encontrar Un cuarto secreto De un personaje Misterioso Que es nada más Que es nada más Y nada menos Que este personaje Que vemos acá Que se llama Pony Pony Bunis Aquí está amigos Se parece a Pogbony ¿No? Se parece a Pogbony ¡Qué locura! Y al parecer Dice Llegó la hora Hora de la comedia Al parecer Es un 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 comediante ¿No? Perfecto Otro de los secretos Que podemos ver Está justo en el castillo Ok Tenemos aquí A los jugadores nuevos Que son todos los que conocemos Y luego tenemos Estos jugadores de acá Que son Esta cosa Que es bien fea Que ya lo vamos a buscar Eh Al nuevo personaje Que acabamos de ver Y a una chica Que es como una diablita ¿No? Ok Perfecto Vamos a seguir viendo Los secretos Que se esconden Justo por acá Si nos venimos acá Y seguimos estas huellas Amigos Vamos a encontrar A un player Congelado Veanlo ahí amigos A un player congelado No lo había visto También justo Por acá Por la parte de atrás De el castillo Del oso polar Tenemos este Poster amigos Un poster algo raro Amigos Vean esto Vemos aquí A la gallina Eh Como si todos fueran marionetas Colocando pollos En las marionetas Y vemos aquí Los personajes Son 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí rasgaron Un personaje secreto Que no sabemos Cual será Seguimos con los secretos Y nos vamos A la parte De la cárcel Ok chicos Aquí en la parte De la cárcel Tenemos algunos secretos O bueno Algunos detallitos Que son estas personas Acá Que han fallecido ¿No? Aquí Y nos dejan una carta Que dice No confíes en Richard ¿Quién será Richard? No lo sé Si ustedes saben También vemos Estos póster Que dice Guanten por 500 O sea Búscalo por 500 dólares Y a este lo buscan Por 75 Por 75 dólares O sea Es bien barato Ok Y en muchas De estas celdas Podemos encontrar Cadáveres Chicos Que hay Bien feos Y aquí tenemos otro Que horrible De verdad Que horrible Justo por acá También tenemos Los planos De como iba a ser El restaurante De Cloquis Aquí están los planos Chicos Otro de los secretos Se encuentra acá Si entramos Si entramos justo aquí Por este agujero Vamos a entrar aquí A una zona secreta Ok Esta zona secreta ¿Qué nos esconde? Pues esconde algunas cositas La primera Es este cuarto de basura Que nos muestra A este personaje secreto Al parecer Trabajaba en el área De limpieza Bien por acá Vemos al creador De Cloquis ¿Será el Richard? Puede ser Y vamos a ver En estas cajas No hay nada También tenemos esto Para interactuar Pero no nos dejan salir Vean 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 Cada vez que intentamos Abrir no nos dejan Aquí tenemos también Al creador Creo que es él ¿No? El creador de Cloquis Tenemos acá Oh vean esto Estos son como cámaras Interactivas Al estilo FNAF Vean Tenemos aquí Las cámaras Y yo no sabía Esta función Si lo hubiera sabido Ya antes Rapidísimo Sabía donde están Los monstruos ¿No? Por aquí Vamos a encontrar A el Plaker Donde vamos a ver Dibujos De los personajes De Cloquis Pero en versión bebés Vemos aquí a Cloquis Bien tierno También vemos al osito Vean al osito Un osito gruñón Vemos aquí al zorro Veanlo acá Veanlo acá Que lindo Y también vemos A la marmota Todo está muy lindo Chicos Justo por acá Hay uno de los secretos Más guardados De todo Creo yo Que justo acá En este cuadro Se esconde Una cinta secreta Y un cuarto secreto Justo por acá Vean 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 Aquí está la cinta Dice No creas En el pollo Miente La verdad Es Y no sale nada Y aquí dice Los empleados Son igual A piezas de pollo ¿Qué? ¿Qué? Y en los baños También podríamos entrar Pero no nos dejan No nos dejan ir a los baños Vean No podemos interactuar Con los baños También en la cocina Hay muchos detalles Mariaje certificado Ok No sé ¿Qué será Mariaje certificado? No lo sé Pero aquí en este juego Hay muchísimos Detalles Ocultos Bueno Mira Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Déjame ver en los comentarios ¿Qué te parecieron Estos secretos Escondidos En Cloquis De Roblox Déjame ver en los comentarios Si te sabes Algún otro secreto Para yo Averiguarlo Y bueno chicos Chaito chaito Dijo monchito